Cuba Información ¿Puedes hablarnos un poquito de cómo es un poco la estructura del festival? ¿Qué secciones hay? Y bueno, y también no solo la oficial, también la paralela y luego, como hablábamos antes, de esos foros de teorización un poco que a veces también, ayer es uno de los comentarios que se hizo en la mesa que como decía una cineasta cubana, como en las generaciones anteriores en la generación de Solás, en esos grandes cineastas cubanos sí que tuvieron su periodo de teorizar sobre sus propias experiencias y sobre lo que ellos han aportado al cine cubano y al cine universal que tal vez eso se echara un poco de menos pero aquí, en Jibara, se siguen creando esos espacios de discusión y de teorizar Sin duda, Humberto tenía una preocupación grande con los tiempos que corren y con, digamos, la inmediatez que a veces también asociada a las nuevas tecnologías en tanto es ventaja, es desventaja en muchos casos así que las personas muchas veces se lanzaban a crear crear sin una base cultural amplia, sin una preparación teórica los tiempos cambiaron también en Cuba, en América Latina, en muchos lugares la vida se hizo mucho más pragmática, ordinaria, de cierta manera, en el ámbito monetario y todos estos fenómenos han ido creando este tema de la falta de filosofía, de ideología, de base la gente a veces no sabe hacia dónde, en muchos países son etapas de crisis y eso va creando, crea circunstancias nuevas desde mi punto de vista todo esto va a ser positivo en algún momento porque se está creando una conciencia de todo lo que está ocurriendo y va a surgir, por supuesto, un movimiento de cine mucho más fuerte en unos años creo que estamos en una etapa de tránsito en la cual están pasando muchas cosas pero todavía hay una transformación, está mutando el ámbito tecnológico y esto arrastra al ámbito audiovisual de alguna manera también y a cómo lo vemos, a cómo lo debemos difundir a qué cambios están gestando y cómo podrá ser el futuro nosotros tratamos de adelantarnos un poco de tener presentes especialistas extranjeros y cubanos de colocar los temas que preocupan en el momento esto lo hacemos con comités de selección con figuras del ámbito cinematográfico que nos recomiendan los temas a partir de lo que ocurre en un festival y en una de las muestras de Cienfos se derivan propuestas de temas para el año siguiente y en esto Humberto fue muy, muy, muy riguroso del primer festival en crear foros como estos que has visto que me parece que aunque no puedan resolver los problemas dejan planteadas muchas tesis, se expresan las inquietudes y para mí es uno de los momentos más importantes del evento yo le presto total atención, como te has dado cuenta no abandonamos nunca los foros matinales así era Humberto, los matinales eran de él y los demás los atendemos con mucha preocupación este año ha sido un año muy especial en tanto hemos estado a full o sea, todo el tiempo, mañana y tarde con diferentes foros unos tecnológicos, el de dramaturgia, animación los temas de difusión, en fin, han sido muy fuertes y creo que están muy bien también presentaciones como la vida del cine que es una alternativa, la gente imagina que es un estudio por ser muy grande que pretende hacer películas pro Hollywood no, los estudios de la vida del cine de Caracas están con todo una perspectiva y un enfoque afín a todo este nuevo cine verdaderamente liberado que no depende tanto de los intereses económicos de productoras, instituciones, etc. que es el cine pobre Bueno, retomo, que te echo dos preguntas en una retomo a la primera te decía, nos explicabas un poquito la estructura que le habéis dado a las secciones, que distintas secciones puede venir cualquier persona que vea aquí que venga al Festival de Cine Pobre y luego también, que es muy importante hablar de los premios, ¿no? que se van a otorgar esta tarde Seguro, mira, las secciones sin duda es uno de los espacios más estables o sea, primero es muy, como te decía, antidormático es muy abierto, o sea, están todos los géneros presentes los requisitos son un esfuerzo económico que lo vemos de diferentes maneras no es lo mismo hacer una película en Bilbao que hacer una película en Managua y así hay muchos criterios ya han cambiado otros o sea, se puede llegar a hacer un filme con modesto recurso hasta el rodaje y después puede conseguirse apoyo y estamos considerando estos filmes porque el esfuerzo está, el filme queda en fin, han ido cambiando los criterios en estos años y también hemos ido cambiando nosotros pero una mayoría de las obras son obras casi independientes con cuyos realizadores a veces son sus productores y creo que está presente toda la gama de géneros, ¿no? y las secciones fundamentales se dividen se agrupan en tres jurados hay uno que se ocupa de lo que llamaríamos cine en construcción que son maquetas, le decimos, de largometraje de ficción y guiones de largometraje de ficción aquí el premio más importante del festival lo otorga la vida del cine que es un premio valorado en 70 mil dólares de ayuda a la producción algo realmente sin precedentes para nosotros y nos vino en tiempos de crisis así que al final hay que perseverar y este premio llegó a concretarse dos semanas antes de cerrar catálogos son las cosas que a veces nos salvan esta magia de Givara y así todas las secciones la de ficción que agrupa cortos y largos tienen premios con dotaciones así la de documentales videoarte y animación animación este año ya entra como categoría fuimos dando un tiempo había animado pero queríamos esperar a que la animación verdaderamente se estuviera haciendo con pocos recursos ahora estamos sin duda en un momento donde la animación de calidad ya se puede hacer con muy pocos recursos ya es evidente hay que defenderla como espacio y dedicamos además un foro en este festival en la medida en que además también la categoría de animación entraba y todo esto relacionado con que el festival hace una mirada ya fuerte a lo que es niñez y juventud porque somos conscientes de que es esta la niñez y la adolescencia la etapa de formación y los festivales serios diría yo que tengan verdaderamente alguna preocupación están obligados a trabajar en el ámbito educativo o sea que olvidan muchos eventos que olvidan muchas instituciones y quieren entonces encontrar los resultados cuando ya el individuo ha sido deformado por todo este rollo de televisión y de vulgaridad continuada y creo que es claro como esta es una tarea muy largo plazo nadie quiere hacer o muy poca gente quiere hacer estos esfuerzos son medio invisibles también pero nosotros estamos tratando con un ICF con un festival en Madrid que es de la niñez y la juventud física y con otros colegas de otros eventos que tienen una experiencia trabajar con niños y adolescentes porque realmente la mayor parte de obras que nos llegan a nosotros no son para un público menor de 16 años y es una realidad que tenemos entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra y en este ámbito están lo que llamamos las muestras colaterales hay una sección oficial no competitiva que es la que decimos muestra paralela que es imposible que tantas obras puedan estar en competencia y bueno está para nosotros también una sección oficial y después están las muestras informativas que es una perspectiva que tampoco no es nuestra imagen digamos como selección pero son obras que nos parecen interesantes y las muestras institucionales que hay siempre una decena de espacios como hablamos pueden ser estos festivales estas entidades con las cuales trabajamos y con las cuales nosotros intercambiamos ¿Cuántas? digo también por conocer la cifra de todas las obras y experiencias que llegan al festival de Jibara y eso también indica un poco la importancia sobre todo que ha cogido en estas ocho ediciones hablamos de obras este año sabes había un elemento de lo más interesante mientras los colegas nos hablan de que les ha bajado la calidad nosotros recibimos un poco menos obras o sea un millar de obras recibíamos un poco más pero de ellas quedaron 299 de 52 países algo así obras en las secciones del festival pero percibimos que había mucha más calidad y más diversidad de países interesantísimo fenómeno en medio de la crisis yo creo que el cineasta que menos se ha afectado es este cineasta que ya estaba preparado y que además tiene motivaciones para trabajar porque sus motivaciones se alimentan justamente de los fenómenos sociales de la gente del ser humano y tienen mucho más que escribir más que hacer ha sido uno de los sectores menos afectados desde nuestro punto de vista son temas que habría que estudiar bueno de esa visión crítica del cineasta que bueno que desde luego el ejemplo más claro lo teníamos en Humberto Solás en su visión siempre en su cine esa visión crítica que tenía como él decía de lo que pasaba en el patio tampoco es casualidad que el festival de cine pobre se celebre en Jibara que sea una referencia a nivel de Latinoamérica a nivel mundial me gustaría que nos me dieras un poco tu opinión sobre bueno parece que la crisis no afecta como dices a los cineastas y tampoco en Cuba porque también hay una serie de nuevas generaciones que están de realizadoras y realizadores que bueno que están ahí pegando fuerte también en este país sin dudas en Cuba hay un movimiento muy fuerte en el audiovisual yo diría que en el documental de manera particular algunas personas no lo comprenden no entienden lo que está pasando pero creo que la gama además es tan amplia y verás con las premiaciones esta noche que la diversidad de obras premiadas tiene incorpora algunas obras cubanas algunos documentales importantes y son los temas son muy diferentes unos abordan temas sociales otros son absolutamente plásticos pero la gama en el ámbito del audiovisual alternativo cubano es muy amplia y sobre todo está tocando la tierra está tocando los problemas los conflictos y para nada el arte puede apostar por la estática el arte tiene que provocar tiene que mover la sociedad los grandes cineastas de este país Humberto Solá Tomaguti Regalea y también Santiago Álvarez desde su perspectiva propusieron ya sea en el ámbito estético o en el ámbito político y social muchos sugirieron modificaron también como los pintores los músicos en fin y la sociedad se dinamiza a partir de lo que el artista propone también entonces es imposible que el arte pueda convivir con una posición de intolerancia sea en Europa en África en Cuba en cualquier lugar el arte tiene que ser retador tiene que proponer y tiene que cuestionar es imposible si no, no es arte entonces por supuesto que el arte cubano el cine cubano en este momento polemiza polemiza porque la sociedad enfrenta problemas muy serios y el cine y el arte en general tiene que sugerir a la sociedad en qué ámbitos en qué espacios debe cambiar y hacer propuestas y eso quien lo ignore está ignorando la historia o sea es absolutamente absurdo bueno y hablamos de realizadores pero de esa gente de cine de personas que llevan toda su vida trabajando en el cine y que han aportado no solo desde la dirección sino desde otros ámbitos de hecho en esta edición concreta se ha hecho un homenaje a una persona muy importante y fundamental también en el trabajo de Humberto pero bueno en el trabajo de todo lo que ha sido la historia del cine cubano ¿no? Sí, mira nosotros queríamos desde hace rato hacerle un homenaje a Nelson Rodríguez que para muchos es el editor latinoamericano de mayor currículo Nelson Rodríguez hubiera podido no hacer más nada con la edición de Lucía de Humberto Solás y Memoria de su Desarrollo de Tomás Gutiérrez Alea que son consideradas las dos obras cumbres ¿no? del cine cubano pero es que Nelson trabajó no solo con ellos sino con Manuel Octavio Gómez hizo casi toda la obra de Humberto Solás varias de las películas más importantes de Titón muchas películas cubanas y muchas películas latinoamericanas e iberoamericanas en general y Nelson ha sido además un gran docente un docente de más de 20 años de experiencia y realmente le debíamos eso para nosotros también teníamos la dualidad de tener un vínculo muy cercano con él Nelson nos cargó a nosotros desde chiquitico y bueno en fin tienes que saber separar y que tuve que esforzarme mucho para que él entendiera y que la perspectiva del festival pudiera distinguir entre la grandeza de esa personalidad premio nacional de cine y los vínculos que tenemos pero bueno ahora también porque tenemos los vínculos no podemos reconocer a uno de los más grandes cineastas de este continente imposible y aquí estuvo este año Nelson y esto fue muy simbólico porque Nelson fue el colaborador más importante de la obra de un mundo solar Sergio ¿cómo ves el futuro del festival de cine pobre Jibara y el mantenimiento y la difusión de ese espíritu y esa filosofía de cine pobre con el que Humberto creó este festival ¿cómo ves este festival en los siguientes años? El festival va a sobrevivir como sobrevivió durante todos los años va a seguir sobreviviendo porque Humberto logró trazar una estrategia para mucho más allá que el tiempo que le tocó vivir sin duda si no no hubiéramos tenido estas dos ediciones que han sido tan fuertes o más que las anteriores o sea la progresión el staff se creó la relación de equipo y hay algo que para mí es muy importante el ámbito cultural es como si durante los días del festival le dijera a Humberto aquí estamos nosotros entre todos continuamos y nosotros estamos así abiertos siempre a ese ámbito cultural cinematográfico no solo que está presente aquí dando su espaldarazo es un reto seguirá siendo un reto va a ser incomprendido por muchos y apoyado por otros tantos yo creo que ahí está el festival no se puede conformar a ser simpático para todos tiene que ser un festival donde se genere polémica discusión y que venga con innovaciones y con criterios nuevos y lo que pretende ser novedoso va a tener que enfrentar retos Sergio pues muchísimas gracias veremos esta noche los premios y nada y que siga siendo una referencia en los siguientes vamos a poner 50 años más por lo menos bueno ya tanto como 50 veremos o por los 50 años del cine cubano porque si que además sabéis que lo estamos homenajeando aquí a partir de Cinemateca que es uno de los ámbitos especiales o por los 50 años más